Ya sentí tus besos, aunque te quiero olvidar Te deseo tanto ya no puedo más Y si sigue así, sin tu amor, sin verdad No dura mi mirar Solo si te vas, yo lo mismo sin tener Aunque no quiera volver, nadie podría igualar Yo soy yo, tu alma, tu alma, tu cuerpo, con cada noche que me das DONDE NOG vasteba, Alyssum, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma, o l corrido Simpán, pero tu alma, tu alma, tú, alma, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma No te quedas, no te harán igual Sin que en paz te desiluminar, aquí te sacanarás Sin que en paz te acanar, no te harán igual Sin que en paz te desiluminar, aquí te sacanarás Sin que en paz te desiluminar, aquí te sacanarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!